muy buenas que tal estás te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en esta ocasión si un vídeo tutorial de los que hacía ya tiempo que no hacía porque he tomado la decisión de que no sólo voy a hacer vídeos para mi gente vi para los usuarios vídeos privados sino que también voy a intentar siempre pues bueno dentro de mis posibilidades voy a intentar sacar también vídeos vídeos tutoriales normales para la gente que no está suscrita a nivel vip en esta ocasión en el vídeo tutorial de hoy os voy a enseñar a pintar esto que estáis viendo en pantalla pero no solamente os voy a enseñar a pintar todos y cada uno de los detalles de este precioso panda rojo sino que además os voy a enseñar a cambiar la luz de un cuadro que ya hemos pintado así que vamos a pasar de esto que estás viendo en pantalla a esto otro que ves en pantalla como ves cambia completamente la imagen la luz los colores es prácticamente otra obra pero eso también quería enseñaros lo como por ejemplo una vez que tú has pintado un cuadro que lo tienes a completamente terminado qué pasa si la luz no me convence qué pasa si me quiero arriesgar un poquito más pues bueno ya que la pintura digital nos lo permite pues vamos a jugar vamos a arriesgarnos más pero vamos a ir paso a paso piano piano como se dice en mi tierra china chana lo primero es vamos a pintar el panda rojo y una vez que esté pintado le cambiaremos la luz en fin yo no me enrollo más que si ya el vídeo de por sí es largo si en esta intro me enrollo todavía más pues hace todavía más largo así que yo me callo ya y os dejo con este tutorial espero espero que lo disfrutéis decenas de miles de gracias y hasta ahora bueno ya estamos aquí en el ipad madre mía que ganas tenía de pintar este panda rojo que ganas tengo en fin vamos a empezar ya que si no luego me enrollo con tonterías y se me ha servido muy largo como tenéis en la descripción del vídeo el dibujo a línea y la paleta de colores pues bueno una vez que hayáis importado el dibujo a línea tendréis algo parecido a este yo lo que hago siempre es cambio el nombre a esta capa le llamo como dibujo para no liarme y el color de fondo pongo de color negro lo hago invisible y esta capa de dibujo vamos a pinchar aquí arriba del todo en ajustes pinchamos en tono saturación brillo ponerle un brillo de un 75 76 por ciento para que acabamos de hacer esto de aquí lo explicado muchas veces pero bueno igual hay gente novata que no sabe para qué lo he hecho pues es muy sencillo para que cuando el color del fondo sea negro yo pueda ver el dibujo a línea y cuando el color de fondo sea blanco o tonos claros yo pueda seguir viendo el dibujo a línea así yo puedo pintar zonas claras y oscuras de nuestro panda rojo sin preocuparme en ningún momento de dejar de ver el dibujo a línea bueno vamos allá tenemos la capa de dibujo capa color de fondo como siempre la capa de dibujo la voy a bloquear para no liarla si no me conozco creo una capa por debajo quito el color de fondo y yo lo que voy a hacer al principio porque me apetece porque me es lo que más me está apeteciendo ahora mismo pintar voy a pintar el ojo así que vamos a coger un color negro puro me vengo con un pincel plano máxima opacidad un tamaño medio y voy a pintar todo el ojo toda esta parte de aquí de color negro vamos a hacerlo por aquí tú 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 yo me salgo tranquilamente no importa salirme por fuera fantástico me gusta porque esto va a ser como negro hay un degradado aquí cojo hasta aquí vale pues pues muy bien tenemos nuestro panda nuestro ojo ya más o menos encajado en esta ocasión mira ni siquiera voy a borrar la parte que me salgo por fuera porque como luego texto es pelaje y el pelaje tiene un nacimiento quiero que se vea parte de lo que he pintado por debajo no quiero recortar demasiado todo esto que estamos pintando aquí ahora vale porque luego todo alrededor lo ves es pelo es pelo y el pelo va a tener con un pequeño nacimiento por aquí así que prefiero que se vea bastante bien bueno lo que hago es con dos dedos hacia la derecha bloqueo el canal alfa vamos a coger un tono de gris así como un gris azulado que lo tengo aquí en la paleta de colores este tonito de aquí y vamos a empezar a pintar de momento yo pues mira lo voy a hacer todo en la misma en la misma capa con pincel plano le bajo la opacidad un tamaño ya un poquitín más pequeño voy a empezar a dar por ejemplo toque 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 voy solapando toques no estoy pasando una y otra vez el pincel sino que voy sumando estos toquecitos pues que venga por aquí por ejemplo fantástico aquí una serie de toquecitos ahora con la herramienta dedo pincel extra sobre 40% de opacidad como siempre empiezo a difuminar siguiendo la curvatura lo ves y ahora voy de arriba abajo y ahora de abajo arriba fíjate bien en cómo aparece el circulito de mi pincel cuando yo voy pintando vale ahora hago más pequeño y enfatizo más por ejemplo este borde citó de aquí así así un poquitín para que se vea como más como la parte de abajo de nuestro de nuestro ojito después con este mismo gris mismo gris voy dando toque 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 por ejemplo aquí abajo para hacer así un pequeño volumen por aquí también le voy a dar un pequeño toque 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 ves que se me solapan las 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 pinceladas no pasa nada después con la herramienta dedo de difuminar difumino un poquito para que sea todo un poquito más suave pero si te das cuenta sigo dejando visibles las pinceladas porque las propias pinceladas voy a quitar un momento el dibujo línea las propias pinceladas lo ves ya me empiezan a dar un poquito de textura son como pequeños pliegues pequeños arrugas pero en realidad son las pinceladas que acabo de dar con el pincel con el pincel plano lo ves aquí lo mismo luego de todas formas cuando quitemos el dibujo línea le daremos detalles detalles más finos pero fíjate como ya empezamos a conseguir mucho volumen en nuestro ojo vuelvo a hacer visible el dibujo a línea cogemos otra vez nuestro gris azulado de momento estamos con dos tonos no hacemos nada más sólo dos tonalidades y por ejemplo aquí voy a coger y voy a empezar a darle con un degradado así toque 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 rápido por ejemplo así y ahora con la herramienta dedo difumino este sí que lo difumino bastante no quiero aprovechar la pincelada en este caso porque esto es la córnea y aquí no hay arrugas fantástico me gusta me gusta mucho cómo va quedando ha quedado bastante bonito vale voy a coger ahora y le voy a dar bien un poquito más grande y por aquí ahora un como un párpado aquí arriba así más iluminado por aquí arriba por ejemplo menos iluminado por abajo y lo mismo pincel extra suave 40% de opacidad le voy dando le voy dando le voy dando le voy dando para que sea como suave 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 fantástico me gusta bastante a ver en todo caso con el pincel un poquito más pequeño por aquí un pliegue por aquí otro pliegue ya sé que ahora mismo no se ve mucho con el dibujo a línea pero es que luego voy a quitar el dibujo a línea vale vamos a probar alguna textura bueno aquí tengo dos pinceles que son para un curso que estoy haciendo en el curso VIP de retrato voy a empezar a dar pinceles así que estos no los quiero utilizar aquí pero vamos a utilizar algún pincel de textura que me pueda dar un efecto interesante vamos a irnos a ver orgánicos sprites puede ser interesante vamos a ver a ver qué hace esto puede ser más pequeñito sí me gusta que de un poco sensación como de aquí eso es de no sé suciedad barra piel poco más acartonada bastante interesante me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta cómo va quedando voy a hacer el dibujo no blanco no por dios que dolor de ojo negro interesante muy interesante me gusta vale hago visible dibujo línea voy a crear ahora sí un momento una capa nueva por encima voy a coger un marrón rojizo por ejemplo este aunque luego lo haré más oscuro y volvemos a nuestro mis pinceles pincel plano voy a empezar a hacer como si fuera un un poco el iris la pupila pero muy poco marcado por ejemplo así un poquito aquí y difumino difumino enseguida fantástico bueno es un panda rojo un poco especial bueno ya lo veréis que luego al final lo vamos a modificar y vamos a hacer alguna cosita bueno aunque era que caigo ya os he enseñado el dibujo final así que ya sabéis cómo queda pero bueno da igual yo es que esto lo estoy pintando obviamente antes de hacer la introducción entonces no tengo ni idea de cómo queda pero bueno vamos poco a poco vale me gusta está bastante este tono rojo está chulo me gusta voy a meter un poquitín así de rojo por ejemplo por aquí y difumino vale fantástico vale fantástico quito dibujo línea un momento vale voy a difuminar un poquito más todo esto luego le nos preocupes que luego le meteremos más detalle más detalle bonito vale hago visible dibujo línea capa nueva y con la herramienta de selección voy a seleccionar voy a seleccionar toda esta parte de aquí que venga por aquí voy dibujando más bien que más que seleccionar lo que ya tenía voy como haciendo pequeños dibujos vale fantástico una vez que tengo seleccionado esta parte de aquí nos vamos a nuestro gris que es el que habíamos hecho antes y con el pincel plano no con el extra suave voy a empezar a darle voy a empezar a darle toque 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 bueno entonces mira qué narices voy a pintar todo todo plano ya sé que ahora mismo vas a decir oh dios mío qué horror Jaime pero créeme que luego va a quedar bien vale lo he pintado totalmente plano de este de este color quito el dibujo a línea quito esto de selección que me está molestando y ahora ya sí lo que voy a hacer es con más cuidado por ejemplo con el pincel preciso buen tamaño muy poquito opacidad ahí lo ves voy a darle espera más grande aquí no un poquito así o más grande un poquito más grande más grande demasiado grande aquí así lo ves lo que estoy haciendo es que dé la sensación de que está de que estamos viendo la pupila ahora mejor que estamos viendo la pupila como detrás del brillo yo lo hago así prefiero hacerlo así ahora porque yo ahora todo lo que haga todo lo que difumine todo lo que borre ya se va a ver esta división de colores que es muy importante sobre todo cuando estamos lejos lo ves ya empieza empieza a dar la sensación de cristalino entonces una vez que tengo por ejemplo esta parte de aquí ya si cambio un pincel extra suave para borrar y voy a dar como ejemplo algunos toques toque 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 vale me gusta que sea así perfecto bastante 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 bien creo una capa nueva este colorcito que teníamos antes lo voy a aclarar todavía más me vuelvo a mi pincel plano aquí sí que por ejemplo voy a no demasiado grande aquí más chiquitito empiezo por ejemplo a dar algún toque así más más brillante pero con el pincel plano para que haya una zona más iluminada por este lateral de aquí difumino por eso lo he hecho en una capa nueva para no arrastrar aquella división de colores que os he dicho antes lo ves empieza a dar la sensación de que se está viendo reflejado algo por ejemplo puede ser un cielo con nubes lo ves con unas nubecitas así que están de manera transversal que queda muy bonito me gusta me gusta mucho cómo está quedando incluso aquí puedo dar algún pequeño brillo por ejemplo así lo ves ya empieza a parecer esto algo muchísimo más interesante vuelvo a nuestro gris de antes y por ejemplo aquí en la parte de abajo ahora que ya no tengo el dibujo a línea hago una línea así y difumino esto no estaba al 40 y lo estaba anotando ahí difumino por ejemplo para que dé la sensación de que es todavía más transparente aquí con un pincel más pequeñito pues por ejemplo empiezo a darle algún detallito a ver ya no tengo el dibujo a línea me lo estoy inventando completamente pero qué más da que parezca un poquito realista ya ya es suficiente fantástico fíjate qué bonito todos estos plieguecitos que he hecho aquí qué bonito aquí voy a hacer otro plieguecito esto lo voy a fusionar para que sea más más coherente por ejemplo aquí abajo le meto algún puntito así ves que estoy trabajando súper 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 rápido porque a mí me interesa que se vea bien de lejos no de cerca vale toque 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 sin pensar mucho lo ves luego te alejas y empieza empieza a ser cada vez más y más y más realista mira aquí le voy a dar un brillo empieza a ser bastante ya cristalino por lo menos por lo menos cristalino que eso es lo importante me gusta bastante como está quedando ahora mismo voy a darle algún pequeño brillo aquí abajo para enfatizar para afilar aún más algún contorno con un toque 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 muy 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 random sin pensar mucho ves por ejemplo aquí también te lo va diciendo el ojo donde vas a dar la siguiente pincelada no hay que pensar mucho aquí le voy a dar un pequeño así pliegue fantástico está quedando muy bonito vale qué es lo que me faltaría ahora fíjate qué diferencia entre esto y esto qué es lo que me faltaría ahora esta capa de aquí la que hemos creado antes la voy a duplicar un momentito y en la capa de abajo le voy a meter un desenfoque gaussiano así que me gusta mucho para hacer como un poquito pero voy a hacerlo más pequeño para que lo veas aquí para que sea fíjate más luminoso pero el problema es que al meterle un desenfoque gaussiano los bordecitos quedan muy bonitos porque da una sensación como de luz pero esta parte de aquí se nos solapa demasiado las dos capas nos solapan entonces pierdo esta opacidad qué es lo que hago bueno pues muy sencillo me voy a la capa de abajo y con el pincel extra suave de borrar borro la parte de aquí interior que es la que me interesa que quede pues lo más clarita posible y en cambio toda esta parte de aquí queda muy 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 degradadito queda muy limpio así ahora ya sí acoplo capas fíjate qué bonito fíjate qué diferencia entre esto y esto o entre esto y esto menuda diferencia pues bueno acoplo capas mira esta capa de aquí que tenemos el ojo vamos a coger un momento de crear una capa nueva voy a coger un naranja o un rojo naranja voy a coger un naranjita y con el pincel plano mínimo tamaño ya te digo que ya ves que no tengo ni el dibujo línea ya me da igual ya voy a hacer como algún brillito más intenso y lo voy a difuminar así fantástico y le bajo la opacidad déjame un momentito un segundito son como una especie como de pequeñas líneas pequeños toques pincel plano para que dé la sensación déjame subirle un poquito más la opacidad de que hay un iris de que hay información y luego con el color negro le subo mucho la opacidad luego alguna zona negra lo ves así así por ejemplo de tal forma que lo ves de lejos empiezan a aparecer como una especie como de cosas súper chulas súper bonitas como una pupila muy realista cuando no es nada de eso son cuatro líneas muy rápidas pero bueno también es cierto que tengo mucha práctica pintando pintando pupilas de animales porque en mi curso VIP hago un curso completo de cómo pintar ojos de animales entonces esto para es muy rápido ya tienes mucha práctica de hecho si tú eres un usuario VIP y estás haciendo este tutorial esto te va a ser súper rápido de hacer bueno fantástico pues ya tenemos un ojo completamente pintado déjame fusionarlo todo menos los brillos me gusta bastante creo una capa nueva cojo nuestro gris y por ejemplo le voy a poner aquí así un pelito me apetece así un pelito así me gusta y otro por ejemplo aquí esto lo suelo hacer después pero oye es que me ha apetecido pintar ahora los pelos así que parezca yo que sé más animal que tiene así como algún pelito o alguna cosa vale volvemos a ver nuestro dibujo a línea por donde vamos ay que maravilla ya empieza empieza a devolver la mirada nuestro nuestro cachorrito de panda rojo fantástico pues ya tenemos pintado un ojo que es lo que voy a hacer ahora pintar el otro ojo en esta ocasión este otro ojo lo voy a poner en speedpaint porque básicamente ya te he explicado todo lo que necesitas saber para pintar un ojo y no nos engañemos voy a duplicar esta capa de aquí la voy a duplicar no los brillos no sé solo la capa de esta capa de aquí vale la capita esta la voy a duplicar y la voy a poner aquí la voy a adaptar y la voy a ajustar pero luego los brillos los pintaré específicamente para este otro ojo porque este otro ojo como está en la otra cara de nuestro de nuestro panda tendrá otros brillos dentro de los reflejos y no nos serviría duplicarlo exactamente igual así que bueno lo dicho yo lo pongo en esta partecita de aquí en speedpaint speedpaint madre mía y no me sale ya ni lo que hablo en speedpaint pongo este otro ojito y una vez que lo tengamos pintado pues empezamos a dar una mancha general de todo el pelaje la naricita no mira pintaremos primero la nariz y después haremos una mancha general de todo el pelaje pero bueno vamos poco a poco que ya me estoy adelantando lo primero speedpaint y pintamos el otro ojo vamos allá y 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 Bueno, pues ya tenemos pintados los ojos de nuestro panda. A ver, vamos a acoplar capas, todas las capas, en una. Y, de hecho, debo tener algo pintado por algún lado. Un momento, se me ha debido de ir. Déjame mover un poquito. Aquí tenía yo algo. Ahora está. Debe haber alguna línea o algo en el otro lado. Bueno, muy bien. Pues una vez que hemos terminado de pintar los ojos, que ya habéis visto cómo lo he hecho, ¿no? Detalle a detalle, poco a poco. Lo que voy a hacer ahora es pintar la naricita. Vamos a poner una capa por debajo. De hecho, la capa de dibujo está demasiado, demasiado fuerte. Lo voy a desbloquear. Un momento, le bajo la opacidad. A un 30%. Es que si no, me marca demasiado. Y ahora lo vuelvo a bloquear. Vale, perfecto. Me vengo aquí a la capa de aquí abajo. Y vamos a empezar a pintar nuestra nariz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero, color negro puro, pincel plano, máxima opacidad, un tamaño medio. Voy a pintar toda esta parte de aquí de la naricita. Como siempre, saliéndome sin importarme muy bien, sin importarme mucho si me salgo demasiado o no. Es poco importante eso. Y luego lo que sí que voy a hacer es goma de borrar, pincel preciso, un tamaño medio. Voy a empezar a borrar este contorno de aquí, este lateral. Que venga por aquí. Muy bien. La diferencia con el retrato humano, cuando haces un retrato de animal, es que realmente tampoco importa mucho. Si la nariz es absolutamente perfecta, si te metes un milímetro, no pasa nada. Cuando es rostro humano, sí. Sí que nuestro ojo detecta cualquier mínima imperfección. Pero cuando estamos pintando retratos de animales, pues al cerebro humano le da bastante igual si queda coherente del todo o no. Vale, déjame comerme un poquito esta parte de aquí. Fantástico. Esta parte de aquí arriba la voy a dejar así, porque luego voy a pintar por encima el pelaje. Es un poquito lo que habíamos hecho aquí en la parte de aquí abajo. ¿Lo veis? Que está como más recortada, porque luego el pelo se le va a meter por encima. Pues aquí en la parte de aquí arriba va a pasar lo mismo. No así en la parte de aquí abajo. Muy bien, pues una vez que ya tenemos pintada la trufa, la naricita de nuestro panda rojo, lo que voy a hacer es bloquear el canal alfa. Cogemos nuestro gris. La verdad es que este gris está funcionando muy bien para pintar este retrato de este animal. Y pincel plano, voy a ponerle muy poquito opacidad, un pincel medio. Voy a empezar a dar como alguna zona de brillo, por ejemplo por aquí, que sea un poquito más intenso el brillo. Difuminaré bastante bien luego este pincel. De momento me centro más en conseguir un poquito de volumen que en intentar el realismo de momento. Así que le voy dando poquito a poco siempre toque a toque, toque a toque, toque, toque. Nunca solapo las pinceladas. Me refiero que no mantengo el dedo y arrastro, sino que voy dándole toque, 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 toque. Fantástico. Vamos a hacerle un poquito así y un poquito por aquí. Muy bien que quede como así, que tenga un poquito de volumen. Lo que voy a hacer ya es, mira, voy a difuminar ya toda esta parte de aquí arriba. Ya os digo que ya le meteré bien de detalle después, pero difumino por aquí. Arrastro, veis, voy dando toque, 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 toque. Voy arrastrando toda esta parte de aquí. Que haya aquí un poquito de volumen. Es importante saber arrastrar cuando estás difuminando, si no te queda raro. Veis que yo no difumino siempre en la misma dirección. Voy como acompañando un poquito la dirección de nuestro, pues en este caso, de nuestra naricita. Bueno, fantástico, me gusta. A ver, voy a hacer una pequeña prueba. Voy a coger color negro y me voy a ir a... Es que me vendría muy bien este de piel, pero no lo quiero utilizar porque no lo tenéis vosotros. Vamos a ir a alguno que podáis tener, alguno que esté ya en Procreate. Creo que quedaba bien. Qué interesante. Dentro de materiales... Piel vieja podría funcionar. Vamos a probar un momento a ver qué hace esto. Le bajo la opacidad. Déjame darle algún toque, 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 toque. Fantástico. Toque, 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 toque. Para que tenga un poquito de textura. Vamos a coger ahora el color grisecito. Lo hago todavía más chiquitita, la piel vieja. No, me marca demasiado. Le bajo la opacidad. Cuidado, toque, 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 toque. No pintes y arrastres, sino que da varios toques para que se solapen las texturas. Fantástico. Le voy a ir dando por aquí un poquito, un poquito, un poquito. Vale, déjame ahora difuminar porque tiene una textura demasiado marcada que no me interesa. Creo que tenga textura solo un poquitín. Vale, fantástico. Color negro. Vamos a probar otra textura que esta no me acaba de gustar. A ver, piel de zombie, a ver qué haces tú. Demasiado grande, más pequeña, marcando más. Toque, 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 toque. Me gusta combinar varias texturas, vale, sí. Está bien, me gusta. Pero yo ahora ya me volvería a mi pincel plano con nuestro grisecito. Bajándolo ya bastante el tamaño, ya quiero controlar yo. No me quiero dejar que la textura me defina mis detalles, sino que soy yo el que tiene que controlar todos estos detallitos. Por ejemplo, aquí le voy a dar una puntita más de detalle. Ves que son pinceladas muy sueltas, pero cuando te alejas se ve muy, 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 muy realista. Vale, fantástico. Pues una vez que tenemos hecha esta parte de aquí, por ejemplo, vamos a empezar a definir un poquito la aleta de la nariz. Que vengo por aquí y voy arrastrando. Espero que el micrófono esté pillando el tap, 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 tap de mi dedo para que veáis un poquito el toque, 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 la velocidad, el ritmo. Vale, bastante bien. Bueno, va quedando bonito, va quedando muy interesante. Deja de meterle, por ejemplo, algún pequeño aquí detallito. Pequeños detalles, pequeñas marquitas. Muy bien, fantástico. Ahora voy a meterle aquí un brillo bastante marcado en la parte de aquí abajo del orificio de la nariz. Para que tenga mucho brillo. Probablemente le daré un tono más clarito. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Sí, definitivamente le voy a dar un tono muchísimo más clarito. Pero vamos a dejarlo así un poquito. Déjame más pequeñito. Algún brillito aquí. Algún otro brillito aquí. Fantástico. Me gusta. Le voy a dar como una luz indirecta reflejada aquí arriba. Difumino. Difumino aquí. De hecho, ahora mismo me está molestando muchísimo el dibujo a línea. Así que quito dibujo a línea para poder ver mejor el detalle. ¡Fantástico! Vamos a coger el tono gris que teníamos aquí arriba, que es como más clarito. Y por ejemplo, con un pincel plano mínimo tamaño, voy a aclarar alguna zona de brillo. Por ejemplo, por aquí, para que tenga mucho más brillo. Y aquí, con mínimo tamaño, mira, pues por ejemplo, le puedo dar un poquitín, como afilar un poquito ese bordecito que queda bastante, bastante, bastante interesante. Y voy a aclarar todavía más, no me gusta este, voy a coger este, que es casi blanco, voy a aclarar muchísimo toda esta parte de aquí. Con toque, 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 le bajo la opacidad, mira que estaba a un 5%, se le ha bajado un 3%, un 2%, muy poquito. Vale. Que parece que no pintas, pero estás pintando, ¿eh? Para que sea suave la transición, pero con cierta textura. ¡Fantástico! 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 Me gusta bastante. Vale, ahora con un pincel más grandecito, déjame darle, por ejemplo, un poquito de iluminación aquí. Vale, bastante bien. ¿Veis que es con pincel plano? Toque, 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 para que tenga como ese pequeño volumen en esta parte de aquí, que queda muy bonita, me gusta muchísimo. Y ahora lo que sí que voy a hacer sí o sí es, con color negro, déjame ir a un salpicadura, Jaime, bien de opacidad, voy a darle a todo esto. Incluso aquí en medio, mantengo y suelto. Mantengo, suelto, toque, 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 toque. Mantengo, suelto, toque, 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 toque. Es que los pinceles, hay diferentes maneras de utilizar un pincel. No hay que hacerlo siempre de la misma manera. Por ejemplo, aquí abajo, si yo le doy toque, 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 se me crea una especie como de textura más sucia. Déjame echar para atrás. Pero si yo aprieto y mantengo, se marca muchísimo esta textura. Y en este caso, pues por ejemplo, me gusta que tenga como estas marquitas de aquí que están más marcadas. Eso ya depende de lo que te guste a ti. Yo hay veces que mantengo y aprieto y suelto, y hay veces que le doy toque, 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 toque. Al final, te vas acostumbrando a las herramientas de Procreate, y la verdad es que quedan bastante bien. Déjame hacer una prueba en una capa nueva. Con este colorcito azul, un poquito más azul clarito, un segundo. Estoy en una capa nueva, así que no me da miedo, entre comillas, cagarla. Le voy a dar aquí, le voy a dar aquí un poco más de brillo. Me gusta el pincel. El salpicadura Jaime me gusta mucho para este tipo de texturas, porque hace como unas manchas más grandes que quedan muy bonitos. Pero como yo lo tengo en una capa nueva, yo ahora puedo borrar, por ejemplo, con el pincel extra suave. Aquí un poquito. Aquí otro poquito. Y no estoy borrando la parte de detrás, pero me hace unas texturas muy interesantes. Fíjate qué rico. Qué riqueza de textura más interesante me hace ahora la naricita. Pues bueno, pues ya lo tengo hecho, combino las capas. Y a ver, básicamente, lo que voy a hacer ahora, porque tampoco me quiero explayar mucho, porque si no ya se va haciendo esto muy largo. Porque está solo la primera parte de nuestro tutorial. Lo que voy a hacer ahora es crear una capa nueva y por debajo de lo que ya he pintado, con nuestro pincel plano, mucho tamaño. No pongáis la opacidad al 100%, ponedla a un 80% de opacidad, más o menos. Pues lo que voy a hacer ahora es, poco a poco, con gran tamaño, voy a empezar a jugar. De hecho, le voy a bajar bastante más la opacidad, un 60%, por ejemplo. Voy a empezar a pintar todos los detalles. Le bajo más la opacidad, un 40%. Ahora sí. Voy a empezar a pintar detalles de nuestro panda, el pelaje. Pero es muy importante, por eso estoy bajando la opacidad, que no lo pintéis de manera plana, sino que tenéis que ir acompañando la textura, acompañando con la pincelada la dirección del pelaje. ¿Vale? Y yo lo hago de esta manera, con este pincel y no con un pincel con mucha más opacidad y banchando tanto, porque fíjate, en cuanto yo hago visible el color de fondo, que es negro, empieza a generar ya un poquito de textura. Ojo, que falta, mucho no, lo siguiente, falta muchísimo de textura. Pero sí que empiezo poco a poco a generar un poquitín de textura. ¿Vale? Por ejemplo, aquí le doy toque, 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 acompañando, siguiendo la curvatura, siguiendo la curvatura, siguiendo la curvatura. Aquí le doy otra vez toque, 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 como mirando hacia el centro. Aquí algún toque, 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 siguiendo la curvaturita de nuestro ojo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí voy a empezar a hacer así unas pequeñas marquitas, que luego difuminaré muchísimo, pero toque, 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 por ejemplo, un poquito rojo por aquí. ¿Qué más tiene? Pues tiene esta parte de aquí, rojo, pues le voy dando toque, 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 siguiendo la dirección, siguiendo el volumen del cráneo, o del volumen de nuestro panda. Por ejemplo, aquí, pues le meto un poquitín de rojo. La verdad es que esta parte es sencilla. O sea, que no os asuste mucho, que ahora parece que hay demasiada información sin pintar todavía, que no os asuste. Esta parte, de verdad, no es complicada, ¿eh? En absoluto lo es. O sea, por ejemplo, voy a pintar esta parte roja de aquí, como rojita, que luego se va a difuminar. Vale, luego, esta parte de aquí, pues roja también. Lo ves, ¿no? Que voy como acompañando, acompañando, acompañando la dirección de nuestro pequeño pandita. Muy bien, a ver, esto tiene el hocico, que es blanco, luego va a ser como una cosita negra, blanco, negro, luego blanco otra vez, luego es esto de aquí, que es como rojito. Y luego ya, pues todo el lateral de nuestro panda, que será rojito también, que le meto por aquí, pero aquí voy acompañando ya para empezar a buscar la textura de nuestro exterior, de nuestro contorno del panda. Que viene por aquí, 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 aquí se mete, aquí se mete, aquí se mete, aquí se mete. Por ejemplo, hasta aquí. Y aquí le meto un poquito más. Lo ves, ¿no? Que voy como poco a poco, poco a poco, poco a poco. Una vez, porque de momento voy a hacer la cabeza, luego ya haremos el cuerpo. Una vez que he definido esta tonalidad, lo que hacemos es coger la siguiente tonalidad, que es como una especie como de blanco roto. Voy a bajar la opacidad así. Es como un blanco, no es blanco puro, es como un blanco un poquito cálido. Lo ves, pues vamos definiendo toda esta parte de aquí. A ver, no me voy a explayar mucho más, porque si no se hace demasiado largo. Pero fíjate qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? O sea, primero marcaré, ahora lo voy a poner en Speed Paint, primero marcaré las zonas de color básicas de nuestro pelaje. Una vez que haya definido lo que es blanco, lo que es negro, lo que es marrón, ya sí que dentro, por ejemplo, del marrón, lo voy a hacer aquí muy rápido, para que lo vea súper rápido. Voy a coger el tono marrón y me cojo, por ejemplo, un tono como más oscurito de marrón, pincel plano, de momento, tiene demasiada opacidad, un segundito, le bajo la opacidad. Empezaré a dar toque, 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 solapando muchas veces los toques, de momento con un pincel muy grande. Lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Porque ya te digo que esto lo voy a hacer con calma, con un buen café, buena música, con tranquilidad. Pero bueno, lo hago muy rápido para que lo veas aquí. ¿Ves? Voy como solapando, 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 solapando. Siempre me gusta empezar por un tono medio, después cojo un tono como más oscurito y por último me voy a un tono más clarito. En el tono clarito sí que bajo mucho el tamaño de nuestro pincel y ya sí que empiezo a buscar como iluminar alguna parte, como que tenga más volumen. Pero lo ves, voy, toque, 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 que se solapen las pinceladas. No difumino, no arrastro, es que se vayan solapando todas las pinceladas que vamos dando con las diferentes tonalidades. Pero lo veis, ¿no? Siempre empiezo por tono medio, después zonas oscuras y por último zonas claritas. Y ya en el último, último, último detalle, algún brillo todavía más interesante, como más puntual en alguna zona muy concreta. Pero fíjate como poco a poco, poco a poco, poco a poco, mientras voy hablando, tampoco va a costar mucho, ¿eh? Porque si esta parte la estoy haciendo a tiempo 1-1 sin ponerlo en speedpaint y he pintado este cachito, pues tampoco, pues que puede llevar pintar todo el panda, pues no sé, una hora, una hora y media. Pero veis ya cómo vamos consiguiendo el pelaje. Pues bueno, una vez que hayamos conseguido el pelaje, todavía podemos incluso subir algún tono, bajar todavía más el pincel y empezar a dar alguna pincelada más puntual en alguna zona. Lo ves, solapando, 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 solapando. Es importante, solapar, que no te quede una línea rara. Porque, por ejemplo, aquí, si yo hago una línea rara o varias líneas raras, queda mal. Claro, queda mal porque no lo has integrado. Pero ahora vas sumando pinceladas y haciendo una especie como de degradado a través de las líneas. Y vas sacando, ¿lo ves? Zonas, manchas de color de nuestro panda. Que, por ejemplo, por aquí arriba tenga un brillo, una zona como más clarita. Por supuesto, toda la zona de aquí arriba va a ser muchísimo más clara de nuestro panda que la zona de abajo. Por lo tanto, aquí ya empiezo directamente con este pelaje. Y muy probablemente le suba a otro tono, incluso más clarito aún. Pero ya es poco a poco, poco a poco, poco a poco, toque, 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 lo ves, así. Hasta conseguir un pelaje, pues bastante, bastante realista. Y con el blanco lo mismo. Llegará un momento en el que yo, una vez que termine de pintar todas las zonas de pelaje, incluso la blanca, con el blanco empezaré a solapar un poquito, algún pelito, ¿lo ves? El contorno, para que no sea tan dura la frontera entre los colores, el límite entre los colores. Empiezo a hacer así, como algún toquecito, toquecito, toquecito. Cojo un tono oscuro y le meto también, por ejemplo, por aquí, como algún pequeño toque. Toque, 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 para que no se vea tan, 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 tan duro el cambio entre los dos tonos. Y te alejas y empieza a dar la sensación, lo ves, de que son manchas de pelaje de diferentes tonalidades. Ya te digo que me he metido muy pronto a hacer aquí todos estos pelitos de aquí, pero lo quería hacer en tiempo real para que entiendas todo el speedpaint que vas a ver ahora. Así que prepárate un buen café, un buen té. Yo lo voy a poner en speedpaint. Primero pintaré las zonas de color plano para saber básicamente qué es de cada color. Y luego le haré todo esto que me has visto hacerlo aquí, pues a cámara rápida con el pincel plano, jugando con opacidades y colores. Y poco a poco y con paciencia. Básicamente, cuando termine este speedpaint, tendrás pintado, bueno, pues el panda completo. Porque ya que estoy me voy a poner también a pintar la parte de aquí abajo, que será como un poquito más oscura. Pero que es que no tiene ningún tipo de misterio. Sería repetir una y otra vez y no quiero que este vídeo se haga muy largo y muy pesado. Has captado el principio, sabes hacerlo, pues ahora paciencia y poco a poco. Por cierto, como último detalle interesante, en una capa por encima, no por debajo, en esta ocasión sí que cogeré nuestras tonalidades y aquí sí que empezaré a hacer el nacimiento del pelo. ¿Os acordáis que habíamos dejado todas estas partecitas de aquí como a medio pintar? ¿Por qué lo habíamos hecho así? Porque ahora, cuando yo le dé a que nazca el pelo, se verá parte de lo que ya habíamos pintado aquí abajo. Y dará la sensación de que es muchísimo más realista. Que no hay un corte, que no se ve un corte demasiado claro. Aquí, por ejemplo, se me ve mucho el corte. ¿Por qué? Pues porque tengo que subirle la opacidad a toda esta parte, a todo este pincelito, y seguir con paciencia, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Voy a quitar el dibujo de línea para que lo veas mejor. Poco a poco, lo es, toque, 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 toque. Ya no se ve el corte o se empieza a no ver el corte. Lo es, toque, 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 toque. Algún pelito por aquí, algún pelito, lo es, ta, 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 ta. Toda esta parte así. De tal forma que el pelaje, el nacimiento del pelo, ahora es más orgánico, más natural. Y lo mismo aquí, ¿vale? No lo hago porque me va a costar mucho, pero lo mismo. Nos empezaremos a meter, a meter, a meter, a meter, a meter, a meter, a meter. ¿Ves? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, que nazca. Aunque ojo que esta parte es blanca, ¿eh? Pero bueno, que nazca, que nazca, que nazca, que nazca. Nos metemos algún pelito, poco a poco, poco a poco, para que el nacimiento sea natural, ¿vale? Poquito a poco, muy poquito a poco, con paciencia, ¿vale? Así que esta parte que acabo de pintar ahora la voy a borrar. No me importa repetirlo, pero es que esta parte de aquí era blanca y lo había hecho con tono marrón. En fin, bueno, ¿qué lo he dicho? Déjame poner el dibujo a línea. Paciencia, paciencia y nos vemos, nos vemos en un ratito. Yo ahora mismo voy a parar el vídeo, me voy a preparar un té, sí, un té chai. Me voy a poner buena música clásica. En mi caso voy a escuchar a Ludovico Eunaldi y nos vemos, nos vemos cuando hayamos pintado todo esto. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No está del todo terminado Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Aquí hay un corte Un pelito que se nos haya podido Difuminar durante este proceso Por ejemplo Para la nariz pincel Se mete debajo No tiene más No tiene más misterio No tiene más misterio Por ejemplo, aquí voy a marcar más algún pelito Hace que se marque Alguno un poquito más Para que cuando tú te alejes Lo ves, el ojo Empieza a ver todos esos detallitos de aquí A ver, pues básicamente A ver, pues básicamente Muchísimo mejor Muchísimo mejor Muchísimo más bonito Déjame terminar de perfilar un poquito esto Me gusta mucho más Me gusta mucho más ahora Me gusta mucho más ahora De lo que estaba antes Ahora sí, vale Ahora está perfectamente integrado nuestro zorrito Todos los elementos que habíamos pintado antes La verdad es que queda muy, muy, muy bonito Puedes aprovechar ahora Pues toda la paciencia que quieras tener Pues para remarcar algún pelito Algún detallito que te interese Para que dé la sensación De mucho realismo Cuando en realidad ya lo has visto No es realista Se ve toda la pincelada Pero sí que da la sensación de realismo Bueno, en esta ocasión Podríamos darlo ya por terminado Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en realidad queremos cambiar la luz de la obra? Que no nos acaba de convencer O queremos experimentar con una luz mucho más arriesgada Ojo que esta luz es bonita Es agradable, pero... ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer una luz Como si el sol se filtrara a través de unas hojas? Pues mira, os voy a enseñar A cambiar completamente la luz La iluminación de un cuadro Que, por ejemplo, ya tengamos pintado Yo lo que hago siempre es tuplico Tuplico la obra entera Porque, bueno, ya sé que aquí se solapa Pero se solapan algunas partes que son transparentes No me importa Yo duplico este cuadro de aquí Y... De hecho, voy a crear una capa negra Y la voy a poner debajo La hago visible y acoplo Ahora ya sí que no se me va lo es Ahora ya no se me duplican las transparencias Porque tenía una capa Una capa negra por debajo Bueno, el caso es que yo esto Lo que estoy haciendo ahora mismo es Simplemente tener esta capa Que la voy a llamar... Antes Para saber cómo va a ser El antes y el después Después de todos los cambios que voy a hacer Porque voy a crear muchas capas Y quiero ver constantemente cómo estaba antes Y cómo lo vamos haciendo ahora Así que esta capa Que yo la llamo antes La dejo siempre arriba de mis cuadros Y la hago invisible Esto, hacedlo siempre que queráis cambiar La luminosidad de una obra Para no perder nunca la referencia Pero la referencia principal Para no saber siempre Desde dónde partimos Y no acabar en sitios muy extraños Pero bueno, lo dicho Una vez que tenemos hecho esta parte Nos vamos aquí a nuestra capa 4 Creamos una capa nueva Y vamos a empezar a cambiar la luminosidad De toda la escena Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente nos vamos a centrar En dos aspectos Uno, las cosas que se reflejan en los ojos Y dos, vamos a cambiar Mediante las fusiones de capa Una serie de parámetros De una capa que vamos a pintar ahora mismo Lo primero que hay que hacer es Como siempre Conseguir el tono café con leche Es como... Imagínate como un naranja Así Imagínate este tono Es un... Como si fuera un café con leche ¿Vale? Tú intenta encontrar el tono Café con leche Una vez que tenemos nuestro tono Café con leche Vamos a coger El pincel Jaime Dentro de los pinceles Que todo el mundo Creo que ya tiene Con máximo tamaño Y voy a empezar Por ejemplo A dar unos toques Por ejemplo Aquí 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 Voy como dando toques Con una especie como de... De manchas extrañas De hecho voy a tocar alguno Por ejemplo Por este lateral de aquí Fantástico Yo he hecho esto de aquí ¿No? Que dices... Madre mía Jaime Pero... ¿Qué estás haciendo? Ahora lo vas a entender Una vez que he utilizado este pincel El pincel Jaime Me vengo aquí a las capas Y... ¿Ves dónde están los modos de fusión? Quiero que le des a... Añadir Esa es la clave Añadir Una vez que le hemos dado a añadir Dale un desenfoque gaussiano Vamos a ponerle por ejemplo Un 10% de desenfoque gaussiano Fíjate... Fíjate... Como ya da la sensación De que es el sol Que se está filtrando A través de las ramas Del bosque Donde está nuestro panda A ver... La gran ventaja que tiene Trabajar con el modo de fusión Es que yo puedo mover esto Hasta la posición Que me interese Porque siempre va a ser coherente Con lo que está detrás A mí me gusta Como estaba quedando aquí Vamos a ponerlo Un poquito por ejemplo Así Me gusta mucho Como queda Me parece que queda Pues... Pues bastante bonito ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno... Pues con la goma de borrar Pincel extra suave Bastante opacidad No a tope Pero bastante opacidad Lo que hay que hacer es borrar Las partes incoherentes Por ejemplo Esta parte de aquí Tiene que estar oscuro ¿Por qué? Pues hombre... Porque tiene volumen el ojo Y no queremos Que... Donde se supone Que hay un volumen Que da sombra No puede haber luz directa Entonces por ejemplo Oscurezco esta partecita de aquí Si hubiera caído Lo voy a hacer aquí Para que lo veas mal Pero para que lo veas Si hubiera caído por ejemplo Aquí Algún punto En este lado Del morrito Lo mismo Borra Borra todo este lateral Porque se supone Que por la parte derecha No tiene que tener luz ¿Lo ves? Yo borro un poquito así Para que tenga volumen la cara Aquí por ejemplo Le borro aquí Un poquito Ojo Esta de aquí Me encanta Me gusta muchísimo Porque le da mucho volumen ¿Vale? Tú tienes que tener en cuenta Voy a poner una capa nueva Con un color rojo Tienes que tener en cuenta Que... La carita ¿Vale? Pues viene por ejemplo Por aquí Aquí hay un ojo Sube Baja Y vuelve a subir Entonces hay un volumen Muy importante aquí Que hace que todo esto Esté en sombra Pero... Habrá algún rayito de sol Que venga por aquí Que incida en toda esta parte Pero... Que acabe golpeando En este lateral de aquí ¿De acuerdo? Tienes que pensar siempre En el volumen Del objeto que estás pintando Por lo menos inventártelo O por lo menos intuirlo Fíjate que maravilla Como cambia ya La luz De nuestro cuadro ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Creo una capa nueva Directamente le doy a añadir Volvemos a coger Nuestro color café con leche Y ahora Con un pincel plano Un poquito tamaño Voy a... Menos tamaño Menos opacidad Voy dando Pequeñas pinceladas Como si volviera A pintar alguna parte Pero me da exactamente igual El color que estoy utilizando No es importante el color Porque como estamos utilizando La función de añadir Cuando yo llegue A los naranjas Se me pasará Color naranja El pincel Y cuando estén los blancos Se me pondrá De color blanco ¿Lo ves? Por ejemplo aquí Añado Algún pelito Como más clarito ¿Lo ves? Fíjate Fíjate que bonito queda Me gusta Por ejemplo aquí Voy a hacer que la puntita Esté muy iluminada Y toque, 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 toque Que aquí esta puntita Esté muy iluminada Toque, 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 toque Y ahora yo me alejo Y fíjate Fíjate que bonito Me gusta muchísimo Queda precioso Es más Puedo hacer que incluso aquí Tenga un pelito Tenga un pelito Como iluminado Pero solo la puntita del pelito Porque le da el sol en esa parte Queda precioso Queda muy bonito ¿Lo ves? Puedo jugar aquí Con estos blancos de aquí Puedo hacer que aquí En la parte de aquí arriba Enfatizo todavía más los blancos Para que sea más realista todavía Esta parte de aquí Puedo hacer y jugar Con el pelaje Lo voy a hacer más chiquitito el pincel ¿Lo ves? De esta manera Es muy coherente Todo lo que estamos pintando Fíjate que bonito A mí me gusta muchísimo Lo voy a hacer Algún mechoncito de pelo Como más iluminado por este lateral Como que se filtra un poquito la luz Y fíjate que bonito Queda muchísimo más bonito De lo que quedaba antes Pero no hemos terminado Ahora por ejemplo Podemos Jugar A aclarar Un poco más la mirada Siempre con el pincel Color café con leche Y añadir ¿Lo ves? Y ahora puedo hasta Jugar Con algún brillo Más controlado Esta vez Esta vez Esta vez ya no hago que sea De manera tan random ¿Lo ves? Le da un brillito aquí Que queda Muy, 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 muy bonito Aquí lo mismo Vamos a subirle Toda la intensidad Toda la intensidad De este brillo de aquí Lo pinto sin ningún miedo Porque estamos en una capa nueva No pasa nada No voy a borrar nada No voy a estropear nada Esta es una de las grandes ventajas De la pintura digital ¿Lo ves? Lo voy a Aquí Y por ejemplo Que venga por aquí Por aquí Fíjate que bonito Como es ahora Muchísimo más interesante De lo que era antes Puedo Aclarar alguna partecita De aquí Así ¿Lo ves? Como que le está dando Un poquito Un poquito de luz La verdad es que queda Muy, 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 muy bonito Puedo incluso aclarar Partes de una hoja Yo, si os dais cuenta No estoy cambiando de color En ningún momento Simplemente estoy Añadiendo luz Pues Ilumino esa hojita de aquí Fíjate que bonita queda Esa esquinita que queda Tan, tan iluminada Tan bonita Pues básicamente Así es como se cambia La iluminación de una escena Creo una capa nueva Y en esta ocasión Por ejemplo Voy a coger verdes Un verde pistacho Muy intenso Más verde Más verde Así Un verde pistacho muy intenso Y como ahora tenemos luz Muy, 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 muy focalizada Porque es luz Que se filtra a través de las hojas E ilumina la carita De nuestro panda rojo Por ejemplo Por ejemplo Yo ahora puedo hacer Que se vean Verdes intensos Aquí abajo ¿Por qué? Porque ahora hay sol Hay sol muy fuerte Que está golpeando Probablemente un tronco Que tiene aquí delante Con musgo O con hojas Fíjate que bonito Y difumino un poquito Y difumino un poquito ¿Lo ves? Es muchísimo más interesante De hecho me voy a arriesgar mucho más Voy a pintar mucho más de verde aquí Pinto todo verde Sin ningún miedo Difumino, 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 difumino Fíjate ahora qué interesante Qué bonito queda Hasta puedo arriesgarme Y decir Mira, que se vea un poquito verde Aquí debajo de la nariz Porque hay tanta luz reflejada Donde sea Aquí delante ¿Sabes? Hay una hoja que no se ve Pero aquí delante Hay algo verde Que está haciendo Que se refleje toda la luz verde De nuestro De nuestra naricita Aquí Tiene que dar la sensación De que hay algo más De lo que El ojo ve Pues en esta ocasión Voy a pintar Mira, una hojita así Hay una hojita por aquí Otra hojita por aquí Otra hojita por aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Una hojita por aquí Otra por aquí Difumina Y difuminó todo bastante Que se vea Que se intuya Lo ves Aquí se ve que hay algo reflejado Aquí se ve la primera de las hojitas Aquí hay muchas más Pues así es como se cambia La luz de un cuadro Pero completa Y ¿Por qué te crees que he hecho antes Es esto de poner aquí el antes y el después? Es que fíjate Fíjate antes como era Antes era así Y ahora Es así Es muchísimo más interesante Miradlo chiquitito Pasamos de algo Que sí, que no está mal Está bonito Es interesante A algo que es Muchísimo más interesante Muchísimo más bonito A mí me gustan Pero, pero, pero mucho más Es más Hasta yo le podría Incluso en una capa nueva Con un color así Cálido Voy a coger el pincel De luminancia El lápiz de luz Y hasta podría Dar Algún Como Si fueran partículitas Flotando Para que dé la sensación De atmósfera Otra por aquí Otra por aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Donde haya luz que se vean más Aquí una que se vea mucho Otra, 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 otra Más chiquititas Otra Otra Por ejemplo Por aquí Otra 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 Otra, 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 otra Voy a pintar unas cuantas Por aquí Por aquí Toque, 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 siempre toque, 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 toque Vale Y todas estas partículitas que acabo de pintar ahora Pues las duplico Las vuelvo a fusionar Las vuelvo a fusionar porque quiero que se vean más intensos Las duplico, las muevo Volteo de manera horizontal De manera uniforme Las hago más chiquititas Por ejemplo, por aquí Les bajo la opacidad A un 39% Tu punto Duplico la capa Lo que ayer es lo que se hizo Lo que queremos es que se mueva en el momento Lo que hemos visto es que se mueve a complementar las escalas, que es el duplico, es el duplico del del de aquí, le bajo la opacidad, duplico, muevo, la pongo a este lado de aquí, volteo horizontal por poner algo, acoplo todas las capas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es generar como todas estas partículitas flotando, que una vez que están ya todas hechas, le metemos un desenfoque gaussiano, por ejemplo, así, no mucho, pero así, para que dé la sensación de atmósfera. Y luego con el pincel extrasuave, buen tamaño, poca opacidad, borro aquellas que me distraen demasiado. Dejo solo algunas por aquí flotando, ¿lo ves? Para que dé sensación de atmósfera. Pero fijaros una vez más, la diferencia entre esto y esto es una diferencia increíble. En fin, pues esto es todo por hoy. Os he enseñado a pintar este panda rojo y sobre todo os he dado las claves, los trucos, para cambiar la luz de cualquier cuadro que hayas pintado. Es más, te animo a que hagas lo que acabo de hacer yo ahora con alguno de los cuadros que tú has pintado. Anímate a cambiarlo, piérdele el miedo a la luz, porque al final podrás conseguir cosas muchísimo más interesantes de lo que habías pensado en un principio. En fin, lo dicho, yo no me enrollo más porque ya está siendo demasiado largo este tutorial. Espero de todo corazón que os haya gustado. Ha sido un placer estar con vosotros otra vez este ratito. Y lo dicho, intentaré seguir subiendo vídeos gratuitos. Si puedo, haré uno a la semana, pero tampoco me quiero comprometer porque hay veces que el curso VIP es tan intenso que necesitaré más tiempo. Pero bueno, mi idea es varios tutoriales gratuitos al mes que siempre estén disponibles en el canal. En fin, lo dicho, que no me enrollo más. Decenas de miles de gracias. Estoy deseando ver las cosas que vais a pintar. Y nos vemos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.